La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Gobierno Gallego ha lanzado un mensaje de tranquilidad Asegura que ya se ha reunido con los directivos de Pemex para trasladarles que la devolución de esas ayudas no tendrá repercusión en los proyectos previstos Es evidente que Pemex tiene que avaliar la nueva situación que se produce después del tax lease Y ahora acreditamos que los problemas de los contratos de Pemex era el problema del tax lease El Tribunal Constitucional también salpicado por el caso Bárcenas Su presidente Francisco Pérez de los Cobos figura en los papeles del ex tesorero como afiliado del Partido Popular hasta el año 2011 Él se ha defendido argumentando que ambas cosas no son incompatibles Mientras tanto PSOE y Tierra Plural abandonan la mesa de debate sobre la ley de transparencia Esta no volverá a reunirse hasta el 25 de julio Es decir, un día después de que se decida si Rajoy acude o no a dar explicaciones al Congreso En el municipio Coruñés de Outes, sus habitantes han vivido estas últimas horas pendientes de las llamas Por la noche sí que he asustado un poco que hubo bastante viento y ya sabes con las llamas y las carruchas Puede extenderse rápidamente Un incendio forestal iniciado de madrugada ha arrasado 50 hectáreas, la mayoría superficie arbolada El fuego se da por controlado aunque todavía no está extinguido Las rachas de viento y las elevadas temperaturas han complicado las tareas de los equipos de emergencia Y Galicia despide hoy a Anxo Guerreiro, histórico líder del Partido Comunista y referente de la izquierda gallega Moría de madrugada, a los 68 años tenía cáncer de pulmón Conocido como Geluco, una amplia representación de la política de nuestra comunidad Le daba esta tarde el último adiós en un tanatorio de Acoruña Fue el primer diputado comunista del Parlamento gallego y formó parte del llamado Grupo de los 16 El que redactaría nuestro Estatuto de Autonomía Caso cerrado para José Blanco El Tribunal Supremo absuelve al ex ministro de Fomento y archiva las diligencias abiertas contra él Por un delito de tráfico de influencias El diputado de Palas de Rey seguía hasta ahora imputado por haber ayudado supuestamente a su amigo José Antonio Orozco De la empresa de transportes Azcar a conseguir una licencia municipal en Samboy de Llobregat El alto tribunal entiende ahora que no existen indicios de un delito de tráfico de influencias Porque no se observa ninguna presión relevante Hoy José Blanco, inicialmente imputado también por prevaricación y cohecho, da carpetazo al caso campeón La verdad se ha abierto camino Siempre he tenido total confianza en el Estado de Derecho Y siempre he tenido el convencimiento que quedaría medianamente claro Que las acusaciones que se me habían hecho habían sido total y rotundamente falsas El 20 de noviembre del 2011 anuncié que daba un paso atrás en la primera línea de la vida política Y hoy lo ratifico En consecuencia no me presentaré a las primarias Que se van a celebrar en Galicia el día 7 de septiembre Es más, en conversación con José Ramón Gómez Vesteiro Actual presidente de la Diputación de Lugo Y candidato a secretario general del partido Que yo quería ser su primer avalista Desde Galicia, Gómez Vesteiro ha mostrado su satisfacción Porque las actuaciones judiciales hayan sido archivadas Y por contar con el apoyo de Blanco Un apoyo al que Pachi Vázquez ha restado importancia El secretario general de los socialistas gallegos Si ha querido sin embargo sumarse a la satisfacción por la decisión judicial del Supremo A justicia deixa claro que Pepe non tuvo ningún tipo de responsabilidad Queda claro que volve a estar dentro do que a sociedade Inmaculado o seu nome Por lo tanto, falei con él Permitínlle a satisfacción que él sabe que sentimos todos La miña satisfacción de que a justicia funcione Y que además non haxa ningún atisbo Ni dúbida alguna Os suices entraron no fondo do asunto Y dixeron respecto deste asunto O que moitos xa pensábamos Loura Gómez Vesteiro A quien escuchábamos ahí Sino a Francisco Camaño Otro militante, otro miembro del Partido Socialista José Blanco, el protagonista de la jornada Que comparecía exultante esta tarde Ante la prensa Satisfecho por poder pasar página El diputado gallego ha anunciado que para él se abre ahora un nuevo tiempo Alejado de la primera línea de la política Pero ayudando en todo lo que pueda al PSOE Por el que ha dicho se ha sentido muy arropado a lo largo de todo este proceso El secretario general del partido se felicitaba esta mañana por la decisión del Supremo Solo puedo decir que en muchas ocasiones a lo largo de estos meses que han sido muchísimos He dicho mi opinión que es que creía que Pepe Blanco era inocente Que estaba convencido que era inocente Puesto muchas veces la mano en el fuego por Pepe Blanco Y hoy solo tengo que decir que el Supremo me ha dado la razón Era inocente efectivamente Y me alegro por él y sobre todo por su familia José Blanco no tendrá que cumplir la promesa que hizo hace cuatro meses en el Congreso de los Diputados Si se abría juicio oral abandonaría Haré lo que debo hacer Presentaré mi renuncia como diputado El auto de la Sala de lo Penal del Supremo ha llegado pero no para abrir juicio oral Sino para estimar el recurso del diputado socialista y exministro de Fomento Y archivar la causa por tráfico de influencias abierta contra él Para la Sala no se puede probar que Blanco interviniera ante el Ayuntamiento de Sant Boi Para que la empresa Azcar de su amigo José Orozco Pudiera construir una nave de transportes próxima al aeropuerto del Prat Y así lo refleja el auto La causalidad entre la gestión de la entrevista y la modificación del sentido de la resolución Carece de soporte probatorio Es decir, no hay pruebas con lo que queda sin efecto La petición de solicitar al Congreso poder juzgar al exministro Desde las 8 de esta tarde y bajo el lema Barbacoa de chorizos Miles de personas se manifiestan ante las sedes del Partido Popular en toda España La protesta que se gestó en las redes sociales Reúne a estas horas a cientos de personas ante la sede popular de la calle Génova Allí las pancartas piden la dimisión inmediata de Mariano Rajoy Tras los datos conocidos estos últimos días en torno al caso Bárgenas Más de 100 agentes contienen a los manifestantes Mientras se suceden los gritos contra el presidente y contra Cospedal Casi los mismos eslóganes, aunque más relajados Se han escuchado en otras sedes del PP Esto que ven es Vigo Allí decenas de manifestantes han reclamado también la dimisión de Rajoy Por la financiación ilegal del Partido Popular Y mientras en ciudades de todo el país se celebran protestas Pidiendo explicaciones por el caso Bárgenas e incluso pidiendo la dimisión de Rajoy En los pasillos de la política la comidilla sigue siendo la moción de censura Y la posible comparecencia del presidente Por lo pronto PSOE e Izquierda Plural abandonan la mesa de la ley de transparencia Como medida de presión El PP no quiere coacciones Se mantiene el pulso Soledad del PP en los trabajos parlamentarios Hasta que Rajoy no haga este gesto de acercarse al Parlamento Antes del mes de agosto Esa posibilidad Con ánimo de escuchar Pero parece que algo se mueve en el gobierno Escuchen al diputado de Ciu Y se dirige a los diputados populares Miren, le sonríen Así que algunos ya creen Me da la impresión de que va a haber comparecencia Y la sensación crece con estas rotundas palabras Él vendrá al Parlamento Pero vendrá cuando lo obligue la política No cuando lo obliguen Rubalcaba y Bárcenas Es un pulso político Rubalcaba echó el órdago de la moción de censura Es que lo que hay ahora es un bloqueo de la democracia Hay un secuestro del Parlamento El gobierno intenta evitarla por el desprestigio internacional Y los daños hacia la economía Es lo mejor que podrá hacer Que lo haga cuanto antes mejor Pero también intenta evitar que el triunfo se lo lleve el PSOE ¿Cómo evitar ambas cosas? Encontrando la fórmula para que Rajoy acuda a un pleno en el Congreso Es decir, que se tenga que convalidar un decreto aprobado por el Ejecutivo Esto sería una opción Pero todo sigue en el aire El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido la dimisión de Cospedal Después de los últimos detalles conocidos en el caso Bárcenas Los socialistas de esta comunidad reclaman que la presidenta comparezca Para dar explicaciones del recibí aportado al juez Ruth por el ex tesorero Figura un pago de 200.000 euros que Cospedal aseguró que se gastaron en actos preelectorales Ahora se ha sabido que ese supuesto traspaso entre gerentes No aparece en la contabilidad oficial del partido El caso Bárcenas, que ha llegado incluso al Constitucional Lo ha hecho salpicando a su presidente a nivel personal El diario El País publica hoy que Francisco Pérez de los Cobos Figuraba en los papeles del ex tesorero como afiliado del PP hasta el año 2011 Hoy el presidente del alto tribunal lo ha reconocido Pero para insistir en que no existe, dice, ninguna incompatibilidad legal Entre supuesto y pagar la cuota de militante del partido Hace apenas un mes fue elegido presidente del Constitucional En enero de 2011, Francisco Pérez de los Cobos juró su cargo de magistrado ante el Rey Y guardar y hacer guardar la Constitución Un cargo del que tomó posesión y para el que antes tuvo que pasar el examen del Senado Mi trayectoria profesional, que creo, debo exponer brevemente aquí Yo diría que ha sido la de un modesto profesor universitario Habló, ya lo han oído, de su trayectoria docente Pero ni una mención a lo que hoy desvela el diario El País Que entre 2008 y 2011 Pérez de los Cobos fue militante del PP Según cuenta el diario, pagó la cuota mínima de militancia Siendo ya magistrado durante esos años Pérez de los Cobos ha reunido de urgencia el Pleno del Alto Tribunal Y ante ellos lo ha admitido Pero también ha rechazado dimitir porque asegura que es legal Se escuda primero en que él no es juez de carrera Sino catedrático del derecho del trabajo Por eso dice, no le afecta el artículo 127 de la Constitución Que refleja esa incompatibilidad Tampoco el 159 que especifica que en el caso de los miembros del Tribunal Constitucional Esa prohibición se limita a que ejerzan funciones directivas en los partidos políticos Algo que dice también la ley orgánica que rige a los jueces La mexicana Pemex podría dar marcha atrás en su promesa de formalizar los contratos con el naval gallego El imperativo de Bruselas, que nos obliga a devolver parte de las ayudas del Tax Lease Ha hecho que la compañía esté reconsiderando su postura La Junta asegura que el Consejo de Economía ya se ha reunido con los directivos de Pemex Con el objetivo de trasladarles que esa devolución de ayudas no tendrá repercusión en sus proyectos Verano intenso para la Junta En apenas un día al Ejecutivo Autonómico se le han abierto dos frentes económicos de calado Bruselas no cede y los inversores tendrán que devolver parte de las ayudas del Tax Lease Ante el pánico generalizado en el sector Ceijó quiere ahora imponer calma Seguridade no futuro, sabemos o impacto de danos producido por la resolución Que é moito menor do que inicialmente o comisario Almunia plantexara Eso sí, ha tenido que reconocer que la multinacional mexicana Pemex Está reconsiderando sus contratos con barreras Tenía comprometido su entrada en el accionariado y la construcción de dos floteles Los contratos de Pemex son os que eran Pemex nos dixo que empezaba dendeonte a avaliar a resolución para tomar a decisión definitiva Los retrasos en los contratos, excusa, nunca fueron culpa suya Sino de la resolución de Bruselas La intención de la Junta es recurrir la devolución del Tax Lease a Luxemburgo Y también le reclama una rectificación inmediata al comisario Joaquín Almunia Por palabras como estas Yo creo que se han exagerado de manera, en algunos casos, deliberada y consciente Las consecuencias sobre el sector naval Que o vicepresidente da Unión Europea diga Que está esperando a que haya xentes, institucios Que se tengan que comer las palabras É impropio de un vicepresidente de Europa Y si el problema del naval está lejos de cerrarse Pescanova suma más quebraderos de cabeza Tras la dimisión de su presidente Respetar a súa decisión Intentar que a nova etapa de Pescanova Mantenha o proxecto e os postos de traballo Feijo dice tener plena confianza En la viabilidad del proyecto Del gigante empresarial La patronal siente que la solución adoptada por Bruselas Es discriminatoria E insisten que hay principios jurídicos de sobra Para demostrarlo Dicen que seguirán luchando Porque tienen claro Que aunque mejor que el primer borrador La medida sí tendrá impacto En la actitud de los inversores De momento cifran en 200 Los buques afectados El señor Almunia dice que no se pueden aplicar Contra terceros estas ayudas Veremos a ver Es algo que está encima de la mesa Y que decidirá un juez No creo que los inversores A los que les pidan el dinero Se queden quietos Porque lo diga el señor Almunia Nosotros vamos a pelear Porque no se pierda un solo puesto de trabajo Estamos moderadamente optimistas Pues porque la situación es mucho mejor Que era hace unas semanas Aunque no es la que nosotros quisiéramos Del tax lease Y de la resolución que conocíamos hace 24 horas También se ha hablado hoy En el ayuntamiento de Vigo El alcalde de la ciudad Abel Caballero Ha recibido a primera hora Los portavoces de los tres sindicatos Comisiones Obreras CIGA y UGT Creen que es prematuro Presentan un recurso Ante el tribunal de Estrasburgo Y recuerdan que ahora la pelota Está en el tejado del gobierno español A quien exigen que elabore cuanto antes Una estimación económica del dinero Que será necesario devolver Por su parte Caballero Ha pedido al Ejecutivo Que garantice la permanencia de los inversores Una demanda en el tribunal de Estrasburgo Pues no contribuyen precisamente A que cerremos o antes posible Ese escenario de tranquilidad De estabilidad jurídica Ahora las prioridades están en otro sitio Vaya a ser necesario cuantificar A devolución Cuantificar os tramos Que na teria que devolver Y un ministerio de facenda Que entén que facer esa valoración Non vamos a estar dispostos A que lle sirva Pues de pretexto Igual que se sirviu De señor Almunia No sé un momento Para non facer a súa función Que garantice la financiación En líneas de ICO Y con avales del ICO Además de hablar primero Con los inversores Y con los financiadores Y esta mañana Pescanova retomaba su actividad Ya sin presidente La dimisión de Fernández de Sousa Parece no haber pillado Por sorpresa A los trabajadores Pese a reconocer cierta tristeza Creen que era La mejor decisión Que podía haber tomado Tras darse a conocer La auditoría realizada Por KPMG El presidente del comité De empresa Prefiere no entrar a valorar Los errores cometidos En la gestión Y espera que la renuncia Al cargo de Sousa Sirva para acelerar El proceso concursal Y salvar los puestos de trabajo Nosotros somos una plantilla Pues ya bastante mayor Entonces pues vivimos aquí Ya llevamos 30, 40 años Aquí en la empresa Y claro Ahí nosotros tenemos Una preocupación Y una cierta Hasta tristeza De lo que está pasando Sorprendidos No estamos El presidente Pues no tuvo más remedio Que dimitir Creemos que a lo mejor Puede ser un poco beneficiosa Para el desarrollo Del proceso concursal Lo que más nos interesa Aquí al comité de empresa Es que no No afecta a la plantilla En el Concello Pontevedrés de Moss Hoy se ha celebrado Un pleno Con la presencia De afectados Por preferentes Y subordinadas Una sesión Que terminó Con desencuentro Entre las partes Los preferentistas Pidieron explicaciones Al gobierno Por las multas Que les están llegando A casa Sanciones que oscilan Entre los 300 Y los 2.000 euros Y que son consecuencia De las protestas Que han celebrado En la calle Para reclamar su dinero Algo que consideran Un despropósito Por su parte Y molesta Tras ser increpada La alcaldesa Asegura Que no permitirá Que se siga Boicoteando La actividad municipal Prefiero de ese día No enjalar Que no merezco El trato que estoy sufriendo Por parte de los afectados Que tengamos que soportar Insultos Increpaciones O sea Ya está bien Porque me parece Que aquí hay un trasfondo político Y por lo tanto No voy a permitir Que se siga paralizando La actividad municipal Llevamos dos años Estamos cansadísimos Y que nos vengan a multar Así como nos multan Eso la verdad No sé dónde está la democracia Si nos juzgan a nosotros Que nos juzguen a ellos También que nos robaron Yo en ningún momento Ni empujé Ni maltraté Ni abusé de nadie Y es que es demasiada casualidad De que a los ayuntamientos Donde gobierna el Partido Popular Nos llegan multas Y cuando vamos a otros Donde no gobierna el Partido Popular Ahí no nos llega ninguna multa Seremos los mismos terroristas El incendio forestal Que ha arrasado 50 hectáreas En el municipio Coruñés de Eutes Está controlado Desde las 6 de esta tarde Pero todavía permanece activo El fuego comenzaba anoche Alrededor de la una de la madrugada La mayor parte del terreno afectado Es superficie arbolada No afectado A ninguna vivienda Unas tareas de extinción Que se vieron complicadas Por el viento Y las altas temperaturas Por la noche Sí que he asustado un poco Que hubo bastante viento Y ya sabes Con las llamas Y las ¿Cómo le llaman aquí? Las carruchas Puede extenderse rápidamente Pero ahora no Ahora está bien Está bastante controlado Hace mucho tiempo Que nos hay por aquí Aquí en esta zona Hace mucho tiempo El calor Principalmente el calor O la gente O puede ser Mucho Yo que sé Cualquier que una botella Un pitillo Yo cuando lo vi Era de una mañana O algo así Ya no hay nada Me puse contra la casa Y nada más Un hombre ha resultado herido De gravedad En un accidente de tráfico Ocurrido cerca de Castro Riberas de Lea En Lugo Minutos después De la una de la tarde El 112 Activaba la alerta Por una salida de vía En la carretera Que une Rozas Y Abadín Una furgoneta Quedaba volcada A unos metros De la arcena Los bomberos de Vilalba Tuvieron que excarcelar A su ocupante Que quedó atrapado Por las piernas Fue trasladado Al hospital de Lugo Ingresada está también La conductora De este coche Que se salió de la calzada Y dio varias vueltas De campana Antes de terminar En la mediana Encima De unos setos Sucedía esta tarde La A6 A la altura De Oza Dos Ríos En Acoruña Fue trasladada A consciente Aunque en estado de shock La causa del siniestro Parece haber sido Un despiste Esta mañana Nos despertábamos Con el adiós De Ancho Guerreiro El histórico líder Del comunismo En Galicia Moría de madrugada A los 68 años Después de que hace meses Se le detectase Un cáncer de pulmón Conocido como Geluco Milito en el Partido Comunista Desde que estudiaba Químicas en Santiago Algo que le llevó Varias veces Al calabozo Fue el primer diputado Comunista Del Parlamento de Galicia Y participó En el conocido Como Grupo de los 16 Los que redactaron El Estatuto de Autonomía En el año 97 Se presentó A las elecciones Con el PSOE De Caballero Se ganó El enfado De Julio Anguita De que en Galicia A Esquerda A Esquerda Nacional Galega Es mayoritaria A miña lembraza De un hombre Que es un loitador Inquebrantable Dendo el primero minuto De mozo Hasta el último momento De su vida Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil A topar Un político Da raza Un político Con mayúsculas Marcha Ese Pues un facho La ONG Médicos Sin Fronteras asegura que las dos trabajadoras humanitarias están en buen estado de salud y a la espera de reunirse cuanto antes con sus seres queridos. Fueron capturadas el 13 de octubre de 2011 cerca de un campamento de refugiados donde trabajaban como apoyo logístico en la construcción de un hospital. Un grupo de hombres armados del clan de los Salibán las asaltó cuando viajaban en compañía de un chofer. Y hoy Nelson Mandela cumple 95 años, un aniversario agridulce porque ha tenido que soplar las velas desde el hospital, en el que permanece ingresado desde hace semanas a causa de una infección pulmonar. Sin embargo, según el presidente sudafricano Jacob Zuma, la salud del líder de la lucha contra el apartheid ha mejorado. En la calle la población ha celebrado el cumpleaños de Madiba con centenares de actos en todo el país. Uno de los referentes gastronómicos de España dice adiós después de 32 años sacando lo mejor de sus fogones. El restaurante Canfaves de la localidad barcelonesa de San Salón y cierra sus puertas por motivos económicos. Dicen que es inviable mantener el nivel de calidad que lo aupó a la lista de los mejores. Fue el primero en conseguir tres estrellas Michelin. Lo logró con el recientemente fallecido Santi Santamaría. Desde su muerte había bajado el número de clientes y proyectos. Su familia todavía tiene la esperanza de que pueda surgir un inversor antes del 31 de agosto, la fecha del último menú. Otros no solo tienen la suerte de seguir cocinando sino que además prueban nuevas experiencias. El equipo del chef gallego Marcelo Tejedor nos ha deleitado hoy con una exhibición gastronómica de sabores y presentaciones peculiares. Con dos ingredientes como protagonistas. Por un lado los pementos de Ocouto, originales de la zona de Ferrol Terrá. Su sabor dulce ha sido el broche perfecto para estas mini pizzas. Y otro ingrediente, el tomate negro de Santiago, ha sido la materia prima de un sorbete presentado de manera original en un cucurucho. Allí donde esperaríamos encontrarnos helado y no tomate. Se trataba de dar a conocer estos dos productos típicos de la huerta de Narón. Productos que tienen ya adeptos convencidos pero que buscan llegar a todas las costas. Haciéndosenos la boca agua. Nos despedimos hoy. Se quedan con historias del tiempo y justo a continuación. Día uvea hasta mañana. ¡Gracias!